Ante autoridades municipales, estatales y habitantes de las 55 comunidades de Jilotepec, la presidenta del DIF del municipio rindió su informe de actividades dos años contigo el pasado 2 de febrero, en el lienzo charro Camino Real de Jilotepec. Presentamos ante ustedes la suma de esfuerzos de quienes han compartido con nosotros la vocación de servicio y la tarea de ayudar a los que más necesitan. En estos dos años de gobierno, el DIF municipal trabaja para mejorar la calidad de vida del sector más vulnerable de Jilotepec con apoyos a la vivienda, beneficiando a 85 hogares, 3 jornadas de tratamientos odontológicos, 2.513 consultas médicas. Además, se entregaron 8.070 canastas mexiquenses, 4.762 paquetes de aves para apoyar a la economía familiar. Se han beneficiado a 672 adultos mayores con actividades recreativas. Se han realizado dos festivales Jilo Zúmate, en los cuales se recaudaron más de 670 mil pesos, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a las personas con medicamentos, aparatos funcionales, estudios de laboratorio, hospitalizaciones y traslados. Por medio de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social, URIS, se atendieron cerca de 130 mil personas. Para finalizar, la presidenta del DIF reflexionó que para tener una comunidad unida hay que hacer las cosas con amor. Entonces, si permanecemos nosotros juntos, podremos fortalecernos como una comunidad y hacer crecer nuestro municipio, hacer crecer nuestra región norte. Muchísimas gracias por todo y que Dios los bendiga. Reportó Julio Morones.